El rey Felipe VI vivió un jueves muy especial. El monarca cumplía 52 años y aprovechó que tenía la agenda limpia y libre de compromisos institucionales, algo que ocurre muy poco para celebrarlo como la ocasión lo merece. Según recogen algunos medios, el jefe de estado estuvo en una conocida taberna de Madrid, La Tragantía, situado en la zona del Viso. Un local cuya especialidad es la cocina española y que cerró especialmente para Felipe. Felipe VI celebra su cumpleaños y Leticia. Allí, el rey estuvo pasando una feliz velada con sus amigos. Sin embargo, allí no estaba la reina Leticia. Tampoco la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pero las pequeñas estaban en el colegio. No en cambio Leticia. Toda una sorpresa que ha generado todo tipo de comentarios. Se sospecha que los amigos de Felipe podrían haber tenido algo que ver en su ausencia. En este sentido, se conoce que la familia real nunca le gustó que la futura reina tuviera pasado. Su perfil no respondería a los cánones eclesiásticos ligados a la monarquía. Y que la nieta de un taxista haya edado la corona no es del gusto de los borbones. Beto a la reina Leticia. Pero parece que en el entorno cercano de Felipe tampoco le tendrían mucho cariño a Leticia. Estos tampoco veían demasiado bien que el jefe de estado se juntara con alguien como Leticia. Una persona de orígenes humildes como la ex de televisión española. Sin duda, una actitud de lo más clasista y reprobable. De hecho, se comenta incluso que le pusieron un apodo. Se rumorea entre los VIPs de Madrid que la llamaban «la chacha», en el sentido de que nunca llegaría al estatus de su nueva familia política. Unos allegados que podrían haberle pedido que preferían celebrar la fiesta solo con él y sin su mujer. Eso sí, más tarde, ya en la intimidad de Farzuela, Felipe sí celebró su cumpleaños con los suyos, Leticia, Leonor y Sofía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.